Una marea azul de 40 policías arrasó con el canal de televisión comunitario Antena Negra TV. Aquí vemos como ingresa con violencia. Parecería que no existió ninguna alerta para los habitantes de la zona afectada, quienes se agolparon en las puertas del canal para detener el avance de la marea. No se registraba la destrucción de un canal comunitario desde los 90. El 4 de septiembre, cuando la marea azul llegó al canal, el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado una excelente temporada de crecimiento progresista y multicolor. Vemos como la ola de uniformados rompió con todo. Sin muertos, pero con heridos y sin poder transmitir, los evacuados vuelven a su hogar. Es importante hacer un llamado a la solidaridad del pueblo, que ya ha vivido y vive día a día a olas azules. Los afectados solicitan computadoras, cámaras, luces, cables o aportes monetarios a la cuenta corriente con CBU Este número lo pueden encontrar en la página www.antenanegra.tv.com.ar o en Facebook o Twitter. Nos mantendremos al tanto con más noticias.